Cada día por la tele el mundo se ve peor Solo hay malas noticias, solo muerte y corrupción Pero un día inesperado frente del televisión Recibimos la noticia que por siempre nos cambió Dentro de unos cinco años nuestro mundo acabará Se avecina un meteorito que desde el cielo caerá Recibir esta noticia no fue lo que me impactó Sino toda la locura que pasó a continuación Hermanos que no se hablaban se empezaron a abrazar Y hasta los perros y los gatos se pusieron a jugar La derecha con la izquierda ya no se lleva tan mal Si al final después de todo Acabamos todos igual Acabamos todos igual Vamos Kevin Fuente de todos los sitios para salvar la humanidad Se cayeron las fronteras y la guerra terminó Ahora que se acaba el mundo parece que va mejor Tiene huevos la ironía dentro de esta situación Que lo que venía a matarnos fuera lo que nos salvó Ya somos todos iguales Hay respeto y libertad Hace falta un meteorito pa' querernos de verdad Hermanos que no se hablaban se empezaron a abrazar Y hasta los perros y los gatos se pusieron a jugar La derecha con la izquierda ya no se lleva tan mal Si al final después de todo Ven pa' acá morena mía no nos queremos más Y si ahora peleamos que al rato ya no da igual Cuida lo que te rodea por si mañana no está Por si cae un meteorito Vamos a querernos más Vámoslo ¡Gracias! ¡Gracias!